Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. El secretario de Agricultura, Julio Verdelet, participó en el décimo primer foro global agroalimentario en el que hizo un llamado a productores, empresarios y funcionarios públicos para fortalecer a este sector y la generación de alimentos contra los retos actuales a los que se enfrenta. Estimaciones del USDA apuntaron que en 2025 la producción mexicana de carne de pollo superará los 4 millones de toneladas. No obstante, el país continuaría dependiendo de forma importante de las importaciones para solventar la demanda. La OMS reportó que del 24 de agosto al 27 de septiembre a nivel mundial se perdieron aproximadamente 190.000 aves comerciales a causa de brotes de influenza aviar H5D1 registrados en nueve países. EuroTierre, una de las ferias más importantes para el sector pecuario a nivel mundial, anunció su edición 2024 teniendo como sede la ciudad de Hannover, en Alemania, del 12 al 15 de noviembre, prometiendo una plataforma sin precedentes para quienes se desempeñan en dicho segmento. La ABPA brasileña y el Consejo de Exportación Avícola de Estados Unidos firmaron un convenio enfocado en potenciar la comercialización de ambos países, teniendo como bases la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el conocimiento científico. Gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.